La aprobación de la ley para la protección y fomento del maíz natural podría llevar a la quiebra a tortillerías, señalaron comerciantes del ramo. Pues sí, 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 o sea, eso es lo que nos afectaría más el maíz. Y al subir el maíz nos suben obviamente la masa. No, ya a nosotros nos afectaría como comerciantes hasta el cierre de nuestro negocio, porque imagínense, bajaría por completo las ventas. Debido a la situación económica en algunos hogares, la gente ya comienza a racionar el consumo de este producto. Bueno, hay clientes que vienen hasta por tres pesos, dos pesos, imagínense, y el máximo son tres kilos ya para una familia. Desde que se dio a conocer esta ley se ha especulado sobre un incremento en el costo del maíz y con ello el kilo de tortillas subiría a 60 pesos, lo cual resultaría inalcanzable para el bolsillo de las familias. Es imposible que alguien que paga, por decir que gane 100 pesos al día y le quites un kilo de tortilla de 60 pesos, se queda con 40 pesos y esos 40 pesos le alcanza para sus pasajes, ¿para qué va a trabajar? Desgraciadamente no tenemos la capacidad porque el sueldo es muy bajo. Hay a veces que a veces apenas hay para medio comer tortillas y frijoles y luego si le incrementan más a la tortilla va a estar más crítico. Por ello comerciantes y ciudadanos llaman a reconsiderar el proyecto de ley federal para el fomento y protección del maíz nativo, el cual representaría un incremento en el precio de este producto de la canasta básica. En las imágenes, Nery Lucero para Puebla Noticias informó Miriam Espinosa.